Hola, hola, tin, tin, tin. ¿Qué pasa con mis Carolis? ¿Cómo están hoy? Pues mirad, chicas, yo estoy de sábado que digo, venga, he ido a hacer la compra, he ido a ordenar la casa, ya me la he dejado todo recogido y digo, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a la oficina a enseñar a mis chicas cosas que estarán también igual que yo. Este ratito es que vienes tonto y después miras el vídeo de Carola y a ver qué te gusta. Mirad, chicas, me he probado este vestido que es, me encanta, súper bonito, este da mucha talla porque tiene aquí, de hecho, es un vestido para curvis, en teoría, pero vamos, para que veáis que muchas cosas sirven para todas, ¿vale? Porque tiene panel de abeja, es súper elástico, no aprieta nada, por supuesto, y se adapta a todo, pero lo que viene siendo es un talla única, entonces me encanta. Yo vengo ya hasta con el bañado puesto, por si luego puedo ya bañarme, pero creo que hoy no está el día, y ese hoy ya está el día más malo. Bueno, chicas, os enseño estas cositas, mirad, estos vestidos son muy bonitos, pero muchos, ¿eh? Para las que les gusta el tipo así de tirante y de base, es el típico vestido que luego en plan playero te sirve, en plan ciudad también. Es como muy fresquito, tiene como una tela así con lino, un pedazo de vestido, esta combinación de colores, me encanta, y no sé, me gusta mucho. Y este también, ¿eh? El azul índigo está muy de moda, y así con este calderita queda súper bonito. Lo voy a ir poniendo aquí, y así me quito un poco de jalo de ahí, que tengo el perchero de los vestidos está lleno, lleno, lleno. Bueno, a ver, muchas cosas os lo habré enseñado hace poco. Esta es una batita que queda súper bonita, ¿veis? Es una tela muy fresquita, lleva manguita así ancha, lleva aquí un cruzadito, le podéis meter más o menos la comilla. Muy mono, ¿a que sí? Mirad. Como yo digo siempre, prueba virtual. El collar no me lo voy a poner porque el collar es aparte. Oye, me he puesto un collar rojo muy mono hoy, ¿eh? Mirad. Este es bonito, ¿eh? Este es el típico que a mí me gusta porque sirve para todo. También te lo pones así mono, incluso le puedes dejar hasta un aire porque le pones un fajín y queda buenísimo. Bueno, pues este por ahí. Cualquier cosa me hacéis pantallazas y me lo mandáis, ¿vale? Yo siempre pongo el teléfono para que me mandéis. Esto es un vestido. Me creía yo el otro día que era un mono porque hay unos que son muy parecidos de forma, pero este es vestido que incluso me gusta más porque los monos tienen una incomodidad de poner y quitar. Entonces este para que lo veáis. Mirad. Si veis que tengo poca voz, me lo decís. Porque me estoy quedando un poquillo ronca. Os digo una cosa. Venimos a ver si no tengo yo el COVID. ¿Por qué? Pues porque hay más COVID. Está todo lleno de COVID. Toda la gente tiene el COVID. Menos mal que ahora el COVID es súper suave. Pero ya me ha dicho una amiga mía, una clienta que vino a verme, me dijo, Carola, lo pasé la semana pasada. Digo, pues ya tengo yo el COVID. Porque como una tos, como alérgica y un poquito de garrapera. Me estoy tomando parancetamor, que es lo que creo que me tengo que tomar. Pero bueno, si alguna me sugiere algo. Y aquí estoy que no coincido con nadie. Bueno, a deciros que ayer por fin ya vino mi Manuela del campamento de inglés. Ha venido súper contenta. Ahora muy cansada, ¿eh? La verdad es que vienen los niños, que qué bien se lo han tenido que pasar. Y además, ¿sabéis dónde ha sido el campamento? Cerca de mi pueblo. En Espiel. Un saludo a todas las de Espiel. Pues sí. En Espiel, que está muy cerca. Está a 20 kilómetros de mi pueblo. Y allá hay una zona de entrenamiento deportivo. Han hecho kayak, han hecho escalada. Bueno, súper guay. Bueno, chicas, mirad este. Ese es muy mono, ¿eh? ¿A que sí? Este te lo pones con un kimono negro. Y ya te cubre esa graduación que tienes, esa comida, esa cena. Y además es súper práctico. Este es muy mono para las que sois así, que os gustan los tirantitos, de cero. Bueno, este es una pasada. Este ya sabéis que es 20 y 20. 20 la chaqueta y 20 el vestido. El vestido queda súper bonito. También le puedes meter la chaquetilla. Así tengo un chalequillo en negro que también le podría ir bien. Pero vamos, a mí estas chaquetas de crochet me encantan. Bueno, mirad. Este es el típico, queda bien. Queda, queda bien, bien. Mirad. ¿Por qué? Pues porque es muy sueltecito. Es así muy gracioso para ir. Para esa gente que luego veranea con sus chaclas, sus chanclitas bonitas de piel. Y luego un collar largo, no sé. Y una pamela o un gorro guay. Este es súper bonito. Lleva aquí una lazada, ¿veis? Mirad. Entonces, no sé, como que es muy bonito. A mí este me encanta para el tema de eso, de esas tardes que te pasas en el chiringuito, el tardeo o, no sé, el volver, tu tarde de compras, que también. Mirad, chicas. Este es muy bonito. Este es más chiquitín. No da mucha talla. Tiene aquí una rajita. Es de lino. Es súper bonito. Este es el tipo de vestido que a mí me encanta. Porque te sirve también para todo. Te sirve para un salir, para un playeo, una tarde, para venir. Ya sabéis que yo vengo corriendo y no corriendo. Bueno, esta es la camisola que a todo el mundo le encanta. Mirad. Detalla. Yo creo que da hasta 1,46, 44. Porque estas cosas no me gustan. Me gustan que sean amplias. Entonces, pero bueno, desde 1,38. Yo me la probé el otro día y la verdad que me encanta. Tiene una cosa muy original que es, mirad, que por delante es en redondo y por detrás el corte encuadrado. Con lo cual queda súper original, ¿veis? Me gusta mucho este efecto. Y bueno, para todas las que me han pedido, están encantadas. Es muy bonita, ¿eh? Un algodón así con las palmeritas. Bueno, este es para curvy, chicas. Este es anchote. Le he puesto este collar, pero la verdad que este collar no pega nada. Mirad. ¿Veis? El rojito, su hermano. Este es para 1,48. Bonísimo el vestido. Además, esto es de los que se lavan y se tienen. No tienes ni que planchar. Bueno, lenteros. Estos lenteros dan bastante talla, pero también se adaptan a nosotras. Mirad. ¿Veis? Esto es lo bueno que luego le tienes que meter un cinturoncito, un kimono. Bueno, si te está el tirante largo, se lo metes un poquito, ¿sabes? Por detrás. Le das una puntada aquí detrás y ya está. Pero bueno, mirad. Queda mucha anchura, ¿eh? Es guay. La verdad que este color es muy bonito. Porque mira, todas... Muchas de vosotras habéis comprado el guardapolvo negro. Tenéis el kimono negro también. No sé. Es súper bonito. Además, el color favorece mucho. Bueno, los monos. Estos monos están súper bien. Salen a 20 euros, chicas. Es el típico mono para ponértelo para tiramillas. Es verdad que no da tanta talla. Mira, prueba el azul encima. Mira, prueba virtual. Esto da, pues, más o menos de pecho 100. No da más. Pero luego lo bonito es que se quede así adaptado. Ayer me lo probé para una chica que tiene una 38 en el... En Gipúzcoa. Y me encantó. Se lo mandé del tirón porque yo digo, este te va a quedar... Perfecto. Bueno, y esto es muy bonito, chicas. Este no se caza aquí todavía. Este vestido es... Mira qué chulada. Y luego, pues, si le quieres poner ya el chaleco de perlé... Es precioso, mira. ¿Ves? Te puedes poner el cordón o quitárselo. Eso ya a tu... A tu elección. Es muy bonito, chicas. Además tiene un color... Y el perlé es muy bonito, ¿eh? Muy fino. Me gusta. Bueno, este es el negro. Que es el negro en plan caída. Con este corte así que queda súper bien. Son muy bonitos. Mirad, es negro total. Anchote. O sea, queda tallita. Y para el tema también de un vestido básico negro. Viene súper bien. Mirad. No, 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 no. Este me gusta a mí mucho. ¿Sabéis qué pasa? Que yo en verano voy mucho con sandalias. Porque voy corriendo para allá y para acá. Tapatillas de porte blanca. Las bambas blancas me las pongo mucho también. Y luego las cuñas. Entonces, este es el tipo de vestido que te está bien con todo. Bueno, ahora os voy a enseñar el collar que a mí me tiene loca. Que es este. Mirad. Mirad qué cosa tan bonita. Lo vamos a enseñar. Sí, mirad. Parece que están los coralitos al aire. Sí. Súper bonito es. Y este es el negro con la lazada aquí. Que la que se canse de lazo, pues cógele, corta y se lo quita. Y te queda esto así. Anda que no te soluciono yo. Además, mira, por aquí está suelto y por aquí está suelto. Entonces, esto se quita en un plan. Y tienes el lato, quita. Pero también disimula el pecho, en fin. Bueno, estos son para las grandes. Chicas, chicas grandes, cogeros este que es una monada. Mirad, el cuello de tirilla. Un poquito aquí doradito. También lo tenéis en marino. ¿Vale? Muy bonito. Y creo que lo tengo también rojo. Ahora lo mirad. Bueno, los marineros grandullones, chicas. Para las que tenéis talla curvy, este es fenomenal. Además, es muy bonito porque lleva aquí una rajita. Y bueno, es el típico agradable. Que cuando estás en una barbacoa lo quieres porque te lo pones encima del bañador. En fin. Chicas, empezó la época de las barbacoas. Bueno, estos son chulísimos para trabajar. ¿Vale? Os dan un aire. Se llevan muchísimo en las entradas. O en las entradas. Digo, las hombreras y los osalerones en las mangas. ¿Por qué? Pues porque se ha puesto de moda mucho en la moda andaluza. Aquí hay un par de diseñadoras que lo hacen mucho. Un par de marcas. Y entonces, hasta en las bodas, la gente va así. Es que este vestido te sirve para una boda de día. Para un evento. Y también para un día a día y para el trabajo. Si no te gusta el cuello, es muy fácil solucionar, chicas. Porque el cuello lo que hago yo es que lo pongo en tirilla. ¿Ves? Le corto ahí. Con una tijerita soluciono yo aquí más cosas. Le corto el cuello y se me queda en tirilla. Que me gusta más. Pues ya está. Solucionado. Bueno, vamos a ver. Este es una monada, chicas. Para vuestras vacaciones. Para vuestro viaje a Marraquet. Para iros allí a Gandía. Que muchas falle a Gandía. Y para el norte. Me encanta. El blanco siempre hay que tenerlo. Y el collar del pescadito que es nuestro Vesel. Que este se vende siempre súper bien. Mirad qué bonito. Es de acero. Lleva aquí la chapa y todo reconocida. Y bueno, es súper bonito. Este pues, muy bueno. Por detrás es liso. Por delante con una raya dorada. Mirad. Puro lino. Esto es puro lino. El puro lino. Es que es una maravilla. A mí me encantan estos. Porque en plan grandote. Quedan súper bien. Mirad el caldero como es. Es una monada. Y bueno. Hay muchas que soy muy fan del algodón. Me voy a probar este para que lo veáis. Mirad. ¿Ves? La, 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 la. El verde militar. Que no os puede faltar este año. Verde militar. Porque se lleva mucho verde kaki de toda la vida. Y el negro. Que también siempre el negro viene bien. Mirad. Esto sirve para hacer los mandaos. Para hacer las cositas. Para iros a la playa. Para luego poneroslo en casa cuando llegáis toda calorada. La que vais muy arreglada. Sirve para todo. Bueno, chicas. Este de 20 euros es monísimo. Esto es una talla 36-38. ¿Vale? Pero mirad. Pero mirad que monería. Es como asimétrico. Lleva aquí un tirante. Muy bonito. Y además tiene un estampado lila. Súper favorecedor. ¿Veis? Buenísimo. Bueno. Aquí tengo el collar. Que me encanta. Y este vestidillo que es muy mono también. Este es también chiquitito. 36-38. ¿Vale? Muy mono. Si no te gustan los botones se los quita. Pero a mí me encanta. Con un cinturón también te sirve para cualquier feria. Y ahora viene la feria de los pueblos. Y hay que vestirse. Y ir fresquita. Bueno. Este es playero. Este también para una de las delgaditas. Mirad, chicas. Una monada. Este tiene. Lo diré. Mirad. Lleva la parte de abajo. Todo del tirón. Súper mono. Un punto queda así súper marcado. Muy mono. Mirad. Como el marrón de Pretty Woman. Lo tengo también en blanco con el topo negro. ¿Vale? Estos son súper baratitos. Que siempre los traigo para las ferias. Y eso me encanta. Bueno. Mirad este que bonito. Este es el marraquet. El marraquet en color crudito. Viene súper bien. Y es que estos vestidos te cubren. ¿Por qué? Mirad cómo es el celeste. Yo que soy de celeste total. Se me van los ojos. Bueno. Esto lo he puesto en los estados. Chicas. Estos vestidos son muy monos. No dan mucha talla. Eso sí. Para una 42 vienen divinos. Y luego aparte te cubren un evento con un fajín negro. Quedan espectaculares. Son de lino. Mirad. Son bonitos. Son súper elegantes. Bueno. Este es un que todavía siempre lo traigo todos los años. Este año en rojo no podría faltar. ¿Por qué? Porque en rojo ya sabéis que se lleva mucho. Lleva bolsillo. Tiene aquí un machito así. Lleva aquí un recogido. Quedan muy monos. Otro con el mismo corte es este. Que tiene una tela espectacular. Esta tela es muy buena. Es un poquito de viscosa así. Mezcladita con algodón que queda espectacular. Bonísimo. Mirad chicas. Para las que veranean en Mallorca y en Menorca. Este negro para todo. Este negro es que hay que tenerlo. Porque el día que no te sabe qué ponerte te lo plantas y vas estupenda. Y este también me gusta mucho chicas. Mirad. Precioso esta que sí. Además es que tiene una tela. No sabéis la tela tan fresquita que tiene. Una monería. Bueno. Yo no sé vosotras. Pero yo siempre. Donde se ponga la mambula en verano. Que se quiten lo bueno. Pues esto es súper bonito. Mirad. Son blusones así. Además estos son para las que no son muy altas. Que os gustan por media pierna. Que tengo muchos clientes que no les gustan las cosas tan largas. Pues este es muy mono. ¿Ves? Mambula pura y dura. Este es una monada. Lo mismo digo. Chicas. Mirad. Este para recibir en tu casa mona. Es ideal. De esas tardes que tú haces un agape debajo del porche. Y quedas con tus amigas. Y mira por donde le diste esa carola. Carola vente y nos haces un show. Pues allí estoy yo. Y tú recibes con este vestido. ¿Te lo imaginas? Tú haces allí. Tú cuatro cositas así. Un picoteo sencillo. Bonísimo. Este también sirve para eso. Mira. Este es bonito, bonito, bonito. Para ir arreglada pero informal. Es anchote. Te da mucho porte. Cuando te invita a tu familia a ir a comer fuera. Y dices. Venga. Ahora que me pongo. Pues monísima. Este para el chiringuito de allí de Santander. Viene divino. Bueno. Esto ya os lo he enseñado. Ya os he dicho la solución. Que yo les doy. Son súper bonitos. Súper alegres. Eso sí. Dan una 38-40. No dan mucho. Pero son preciosos. Y este es el típico que no te puede faltar en tu casa. ¿Cuál? Pues el blanco de lino. Un blanco de lino siempre. Mira. Yo antes no utilizaba tanto lino. Yo que tengo la piel delicada. Para mí es genial. Porque es fresquito. Me da cuerpo. Me gusta porque es más elegante. No sé. Si se arruga no pasa nada. Bueno. Este se lo probé el otro día. Una chica curvy. Que me flipó. Este da mucha talla. Pero para una delgada también queda muy bien. Es súper bonito. Esto tapa los brazos. No os asustéis por el pico aquí a aquí. Que le podéis poner. Lo podéis regular al escote que os guste. Divino. Bueno. Esto. Os digo una cosa. Esto está haciendo furor. Las que veraneáis por la zona de Cádiz. Del Palmar. Ahora. Todo eso. Rota. Incluso me voy un poco a Cádiz Cádiz. Este vestido es totalmente como de allí. Es monísimo. La espalda un poquito descubierta. Luego ya tú te pones tu bañador debajo. Te pones otro. Lo pones sin nada. Que tampoco hay que ir siempre tan puesta. Pero es lino y es especial. ¿Qué es lo que tiene de especial? El color. ¿Veis? Es súper bonito. Tu bolsillo para recolocarte lo delante. Súper especial. En la misma línea tengo este también. ¿Veis? Que este es un poco parecido. También muy mono. Este no lleva bolsillo. Para las que no os gustan los bolsillos. Bien ideal. Me lo voy a probar. Porque aquí queda tan bonito. Mirad. Entonces así. Esto luego tú lo regulas. Los tirantes. Queda así. Y es que es muy mono. Es muy, muy bonito. De los más bonitos que yo he traído. Os lo digo porque es que es como muy original. Y el ojo de la mañita está aquí detrás. Bonísimo. Bueno. De estos que se han vendido solo. Que están súper bien. Ya me queda muy poco. Me queda una talla L. ¿Vale? La L. ¿Cuánto medirá Carola? Pues mira. La L mide más o menos. La L mide 100. Para que os hagáis una idea. Un poquito más largo de cadera. Ya está. Y este. Igual que el otro que os he enseñado. ¿Veis? Bueno. Estos siempre se venden mucho. Son los satinados. Satinados en color beige. Clarito. Que es súper bonito. El collar nuestro que es también un bestseller. Que todo el mundo quiere este collar. Si este año no tienes este collar. No eres nadie. Ya lo sabes. No eres nadie. Que pamplinosa soy. Vosotros no lo toméis. En serio lo que yo digo. Que yo me equivoco un montón. Yo misma digo. Madre mía Carola. Vaya es lo que estás contando. O vaya que se te da. Pero es que yo hago el vídeo. Y me voy. Yo no edito. Yo no hago. Yo no coloco. Yo vengo aquí. Hago un vídeo. Y digo. Esto es lo que hay. Natural. Como si venís aquí a verme. Además las que me conocen bien lo saben. No puedo ser más natural de lo que soy. Demasiado. Incluso alguna fece. Algunas veces me cuelo. Bueno. Esto es una talla L. Es un poquito más chico. 95 de pecho. ¿Vale? Bueno. Para las que me estéis preguntando por chalequillo. Este es el último chalequillo que me queda. Qué bonito es. Bordadito. Todo pedrería. Bueno. Es fundamental. Y este vestido que es una ligneta. Mirad cómo es. Ayer. Una amiga mía de Peñarro. Ya se llevó el negro. Se lo mandé. Pues este es naranja. Que el naranja también me gusta mucho. Es muy largote. Es hippie. No sé. Lo veo súper bonito. Bueno. Este es el lino. Estos son súper bonitos. Para las que son delgaditas. Son niñas que empiezan a trabajar. Para ir al trabajo. Para llevarlo. Para todo. Este vestido es una lindeza. Súper bonito. 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 Y este es XXL. Esto para las que sois grandotas. Date la detalla. Así que. Y verde. Que es el color de moda. Lo tengo también en azul. Es muy bonito. Bueno. Este no lo he enseñado. Mirad. Mirad qué bonito. Chicas. La 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 la. Este tiene una caída. Y además. Es un tono muy bonito. Porque es como así. Como manchita blanca. Es muy bonito. En azul. Muy bonito. Seguimos enseñando vestidos bonitos. Estos son de los que os gustan mucho a todas. Estos son satinados. ¿Veis? Y dan bastante talla. Dan una 44-46. Este es una pasada. Este con unos tacones negro. Y un collar rojo. El collar concha. Queda súper bonito. Bueno. Eso por ahí. Estos son los típicos. Que también me gustan mucho. Que son para ir por ahí. A Italia. De vacaciones. Total. Así que si tenéis un viaje a Italia. No os puede faltar esto. Sobre todo la zona de la Toscana. Mirad qué bonito. También Sicilia. Y no desentonáis. Muchas veces lo digo. Donde vayas. Tienes que ponerte más o menos acorde. Este también es muy bonito. Chicas. Este es un castán. Que te da súper bien. Para ir a chiringuito. Y también va a ponértelo encima de cualquier cosa. Mirad qué mal. ¿Ves? Te haces esto así. Si quieres te lo puedes cruzar así. Pero a mí me gusta así simplemente. ¿Sabéis qué? Que me condiciona un poco lo del baile. Porque hay gente que no le gusta que baile. Pero también os digo una cosa. Hay gente. El otro día vi una nadadora. Que antes de competir. Una nadadora de alto standing. De alto nivel. Se puso a bailar. Tienes. Escuchando música. Se puso a bailar. O sea. Es concentración. Para que veáis el buen rollo que da el baile. Bailar. A lo loco. Sé que nos gustan todos los bailes. Pero chicas. Hay que moverse. Y hay que reírse de ti misma. Y yo me río mucho. Este es muy mono. Chicas. Y este también. Este me gusta más. No clarean. Quedan súper bien. Son finitos. Van súper mono. Y oye. Si no. Pues ya sabes. Te preparas bien de ropa interior. Para que no se te clare. No te vas a poner estos vestidos. Te lo tienes que poner como es. Atención a un mono verde bonito. Mono curvy. Chicas. A partir de la 46-48. ¿Vale? Otro mono curvy. Uy. Este me encanta. Mira qué bonito este. Graduación de las niñas. Que tenéis que ir. Mirad. Mirad el pantalón como da. ¿Eh? Esto os digo yo que acaba aquí hasta una 50. Así que. La que quiera un mono bonito. Ya está tardando en pedirlo. Mirad. También lo hay azul marino. Y también lo hay negro. Son preciosos. ¿Vale? Y de precio genial. Y el color estrella. Para las más atrevidas. El verde lima. Mirad por aquí como es. Es bonito este mono. ¿Eh? Para las que son curvy y necesitan ropa chula. Bueno. Este es el mismo de bambu. Lo que os he enseñado antes. Pero en un color maquillaje. Así moradito. Que me encanta. ¿Vale? El azul celestón. Que es una monería. Mirad. Este es súper curvy también. Esto es para las chiquititas. Este es una M. ¿Veis? Este sí que es bonito. Una M que equivale más o menos a unos 40. 42. Ideal. Este ayer vendí uno. Y le queda para las clientas súper bien. Chicas. Este también es muy estiloso. Este es el que a todas nos gusta. Este es como el famoso. ¿Eh? Mirad. Verde agua. El que tiene mucha calidad. Y este también. Monísimo. Este lo tengo disponible también en Bugambilla. ¿Vale? El mono rosa. Que es el mono clásico de todas las vidas. Es que a esto le pones un fajín. Le pones aquí una flor. Y ya estás vestida para una boda. Chicas. Que hay muchas bodas en julio. De noche. Pues te plantas tu mono. Y ya está. Eso sí. Es curvy. ¿Eh? A partir de la 46-48. Es más. Yo diría una 48-50. Bueno. Ayer vino una chica que pone los escaparates en Jocintropía. Y en estas tiendas que todo. Ya sabéis. Es principal. Que son del grupo este de corte fiel. Bueno. Pues este me dijo. Carola. Este puede ser perfectamente de Joc. Digo. Lo sé. Digo. Es el mismo proveedor. Digo. Pues sí. Dices que es. Igual. Digo. Pues mira. Aquí lo tengo yo. Un bochis. La mar de mono. Puede ser más mono. Y además lleva aquí hasta una raja lateral. Me lo he puesto en los estados. Porque el otro que tenía. Se vendió rápido. Y bueno. Atención chicas. Que tenéis niños. Que os encanta vestir a los niños iguales. Con el mismo bañador. Este es vuestro vestido. No me preguntéis por qué. Pero es así. Por último. Este que es una monada. Este es de mis favoritos. Chicas. Mirad qué bonito es. Este coral. Ayer pidió mi clienta. Una clienta que tengo en Madrid. Pidió el que iba en morado. Pues el coral. Todavía lo tengo. Bueno. Este es el que yo llevo puesto. El negro. Que también es un básico. Chicas. Esto es que es súper bonito. Me encanta. También lo tenéis. El negro. Y este es como el que os he enseñado. Que os he abierto antes del vídeo. En plan vestido. Que este. Es muy mono también. Mirad. Estos vestidos son súper elegantes. Frescos. Veraniegos. Y bueno. Ahora es lo que viene. Tenéis que equiparos para el verano. Así que nada. Sábado. Sabadete. Ya sabéis. Aprovechar el tiempo. Reiros. No hagáis nada. Tampoco. Tampoco hay que hacer nada. Hay que hacer lo que te apetezca. Y descansar. Reírse. Mirar a Carola. Pedirme algo. Bueno venga. Que empezamos. La siguiente semana con mucha fuerza. Vienen en más entradas. Y aparte. Como siempre digo. Vamos a ir dándole un removido. A los percheritos. La que quiera venir. Que pida cita. Y la que no. Un whatsapp. Pantallazo. O un directo. ¿Sabes? Un mensaje directo. Carola quiero esto. Y yo me organizo y te lo preparo. Y muchas gracias chicas. Como siempre me gusta agradecer. A todas las que seguís. Y me dais un like. Eso me encanta. Y. No sé. Al final hay que agradecer todo. Estáis muy pendientes de mí muchas. No sé. Y me ayuda mucho. Ya tengo mejor cara. ¿A que sí? Y aunque tenga el COVID. Que el COVID yo creo que por mí pasa. Rapidísimo. Adiós bombones. Besitos.